Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Tenemos bastante afluente, con precios accesibles también para que todo el mundo pueda acceder. La verdad que tenemos un producto que es bastante bueno y la gente nos reconoce. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Cuáles son los diferentes productos que tienen aquí? Nosotros tenemos, fabricamos todo lo que es embutido, hinchacinado, en cerdo, salame, bondiola, jamón crudo, mortadela, todo eso estamos haciendo. Bien, el trabajo en conjunto con el ministerio, ¿no? Sí, 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 por suerte sí. Convocados por el ministerio nuevamente, así que muy agradecidos por eso. El turista que viene, porque nos imaginamos que han pasado mucho por aquí, ¿está adquiriendo el producto? ¿Con qué impresión se va de aquí, desde el Huayco? Muy buena la impresión que se llevan de la provincia. Nos están dejando muy bien porque ya incluso nos han etiquetado en las redes sociales, así que muy buena la aceptación que tiene. Ustedes comercializan obviamente a nivel local, ¿están pudiendo sacar su producto o comercializar en otro lado? Sí, bueno. Estamos en la tratativa de sacarlo de la provincia, pero por lo pronto es local la venta. Por suerte, muy buena aceptación. Por último, Anabella, ¿redes sociales o de qué manera la gente puede contactarse con ustedes? El Huaypo en Facebook, Instagram, WhatsApp, teléfono. Y acá mismo también tenemos en el centro, hay reventa también en algunos lugares, La Picadeta, en la zona alta, zona oeste, y Bustos Catamarqueños en el centro.